¡Bueno bien campeón! ¡Bueno bien campeón! ¡Ofui! ¡Hey! ¡Hey! Te amo también. ¡Buenos caros! ¡Buenos caros! ¡Buenos caros, Luis! ¡Buenos caros, tres! ¡Ya! ¡Ya por favor! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He operado! ¡Pégaselo! ¡Maldita madre! ¡He operado, mira! ¡Ya te lo dejo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Ey, estate tranquilo! ¡Ajá! 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 ¡Oh, sí! ¡Para abajo!